Los bomberos forestales en Quetzaltenango se encuentran en alerta máxima, esto por un incendio de grandes proporciones que se está registrando en las faldas del volcán Santa María. Las grandes fumarolas de humo son visibles desde la cabecera departamental y el municipio de Colomba, Costa Cuca. El ascenso al Coloso ha sido restringido por las autoridades, esto con el objetivo de prevenir una tragedia. Las llamas se alimentan del pasto seco y las fuertes ráfagas de viento. Un bombero forestal que cubría la emergencia fue evacuado de lugar y llevado hasta un centro asistencial con síntomas de intoxicación. Su estado de salud es estable afortunadamente y se recupera rápido, aseguraron los médicos, aunque no existe un reporte oficial. Se cree que el incendio ha acabado hasta el momento con más de 30 hectáreas de bosque.